Cómo quitar wallpaper fácil y rápido amigos Bueno yo lo que hago Primero quito la parte de arriba Que es esto El papel Básicamente es lo primero que se va a venir Cuando empieces a quitar el wallpaper Y después lo que hago es humedezco Lo que está abajo del papel Lo que es el glue Con agua Con esto Un spray Lo remojas, lo dejas por unos 10 minutos Y después Con el scraper Que es este Lo comienzas a quitar Así Y se quita más rápido Otros usan otro método Que es un químico Que lo venían a la Home Depot Que es especialmente para quitar wallpaper Pero La verdad Pienso que eso es dinero a la basura Esto nomás es quita con pura agua Así de fácil amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video